No, es que te iba a decir que hay personas que dicen yo grasas nada, o sea, ni las buenas ni las que son malas, ¿por qué? Porque la grasa engorda. Claro, engorda porque si comemos más de lo que debemos, pues obviamente es más difícil de gastar. Por ejemplo, un carbohidrato funciona como un combustible que se metaboliza a través del hígado y luego si lo utilizamos haciendo ejercicio es más fácil de quemar. Una grasa, si no la utilizamos y consumimos de más, es más fácil que se nos vaya almacenando en el tejido adiposo. Entonces, por eso la gente le tiene mucho miedo. ¿Y es justamente por eso que se ha satanizado a la grasa? Exactamente. ¿Sin saber la diferencia realmente entre grasa buena y grasa buena? Exacto, porque la gente lo que no tiene claro es cuánta grasa debe de consumir y lo que sí es que nuestras dietas han cambiado mucho en las últimas décadas. Y tenemos un acceso a una cantidad de alimentos en donde están todas estas grasas, sobre todo las grasas saturadas, que cuando se consumen en exceso, sí nos pueden elevar el colesterol, podemos tener problemas cardiovasculares. Sin embargo, una cosa que es muy importante de saber es que estas grasas, estas grasas saturadas, son lo que a lo largo de la evolución humana nos han ido dando como distintas capacidades y han sido muy benéficas. Los changuitos, digamos, que antes nada más comían, hojas de los árboles, frutitas que se encontraban, cuando empezaron a bajar y a comer nueces y luego, conforme fueron transcurriendo los años, empezaron a ser cazadores y a comer vísceras, empezaron a adquirir todos estos omegas 3 y el cerebro fue creciendo y fue cambiando. Es básica, las grasas saturadas son necesarias porque son grasas esenciales. En un niño, ¿cómo tiene que ser entonces la alimentación? Considerando que hoy en día muchas mamás dicen, no, yo no como grasas, mi hijo tampoco las come. Bueno, siguiendo esto, desde luego eso tendría que ser con el pediatra, cuánto es lo que al niño le corresponde comer, pero dentro de eso también se tienen que agregar esas grasas. Le puedes dar al niño almendras, nueces, avellanas, checando también esta parte como de las alergias, ¿no? Pero también todos los aceites vegetales. Ahora, ¿cuáles son las grasas que no debemos de comer? Esas son las grasas trans, porque están formadas a partir de las grasas insaturadas y a veces de las grasas saturadas, se les pone un hidrógeno y cambia la composición química. ¿Qué es lo que sucede? Que estas grasas ya son grasas artificiales. ¿Ahí están, por ejemplo, en las donas y todos estos panecitos? Prácticamente en todo lo que está procesado.